Esta jornada de reflexión, de intercambio, como hacemos desde Pensar, porque creemos que dialogando, escuchando, apostando a un modelo de inteligencia colectiva es la forma que vamos a lograr prepararnos para hacer realmente un aporte a nuestro país desde el día y mañana. ¿Violaciones a los derechos humanos? Probablemente haya habido desde siempre. Desde que no se toleraba la diferencia, las pequeñas o las grandes diferencias. En la Argentina, antes de la violación a los derechos humanos, el brutal terrorismo de Estado, la noción de derechos humanos y la noción de democracia era terrible. El gran dato de los derechos humanos todavía está faltando. Digo, tenemos enormes desniveles en el país para poder satisfacer esto. Y creo que la cuestión no pasa por nuevos derechos, sino por ponernos a cerrar. Es imposible pensar una política de Estado en el mundo de hoy sin pensar una verdadera política que contenga la verdadera política de derechos humanos. El mejor programa político se puede hacer tomando derecho humano por derecho humano. Ahora, eso ya está en la Constitución. Están. No hay que hacer más leyes. Hay que ver cómo se aplica. Lo que la democracia nos permite es avanzar sobre otros paradigmas en materia de derechos humanos. El derecho al trabajo, el derecho a estudiar. Es decir, todos los derechos inherentes a la personalidad. Me parece que la calidad institucional hay que levantarla. Hay que emprender una lucha contra la corrupción. Porque todos los recursos que se van con la corrupción se podrían utilizar en otro lado. Si no hay sociedades que se vayan haciendo cargo de los derechos, que no respeten las leyes o solo quieren que se apliquen cuando les conviene, es difícil que le exijan a los gobernantes. Lo que nos corresponde trabajar a nosotros en el área de derechos humanos y en otros también de gobierno, no ponernos en el lugar del saber absoluto, sino saber que el saber está en la cogestión, en la consulta permanente y en la humildad y el saber mirar hacia adelante.